Bienvenidos a Emoji Vidente. La vidente del futuro, descubre los signos más vanidosos del zodíaco. Libra. Las personas nacidas bajo el signo de Libra son coquetas por naturaleza. Esto quiere decir que, de acuerdo a su horóscopo, siempre intentarán mostrarse deseables e irresistibles. Entre sus fotografías preferidas al momento de compartir en las redes sociales, predominan las que se toman a sí mismas en el gym y donde pueden presumir de su físico. Virgo. Si bien no es el signo más superficial del zodíaco y sus personalidades están marcadas por la inteligencia y la racionalidad, Virgo es otro signo que le da una marcada importancia a la apariencia. Dentro del horóscopo, son de esas personas que se toman a sí mismas cuatro o cinco fotos antes de publicar alguna de ellas y ninguna termina de convencerlas. Pisces. Pisces es, por lejos, el signo más vanidoso dentro del horóscopo. Piscianos y piscianas no dejan detalle librado al azar al momento de elegir con qué prendas vestirse y disponen de vestimenta de acuerdo a la ocasión. No escatiman en gastos con tal de verse bien e, incluso, llamar la atención y sobresalir por encima de los demás. Sígueme en Emoji Vidente para ser tu guía espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!